San Palemón de la Tebaida, Anacoreta, 25 de enero, más allá de la ciudad famosa de Tebas, que antes de Memphis fuera la reina de los egipcios, al otro lado de las ruinas imponentes de Mediet, Abud, Luxor y Karnak, se extiende un extenso desierto, tierra de arena, de rocas, de rincones silenciosos y de algún que otro oasis y palmeras. Aquello es lo que se llama en las vidas de los solitarios el yermo de la alta Tebaida, inmortalizado por algunos de los héroes más grandes de la penitencia. Su descubridor fue Anacoreta Palemón, cuya historia hubiera quedado escrita en los archivos del cielo, a no ser por una circunstancia que le puso en relación con los hombres. Porque Palemón era un enamorado de la soledad y el silencio, quería luchar y vencer lejos de las miradas humanas, y Dios parecía satisfacer aquellos deseos, porque era ya viejo, muy viejo, con una barba muy larga y unos ojos muy hundidos, y sólo esperaba que se sosegase el gongue de la muerte para que terminase aquel largo combate con el espíritu del mar. Pero una noche, cuando empezaban sus rezos, alguien llamó a la puerta de su cabaña, no hizo caso. ¿Quién podía llegar hasta ahí? ¿El demonio? ¿Sólo el demonio? ¿Qué? Cansado ya de los fáciles triunfos que conseguía sin cesar en Roma, en Alejandría y en Antioquía, empezaba a poner un terrible asedio de tentaciones alrededor de las frágiles viviendas de los desiertos egipcios. Palemón se lo encontraba con frecuencia en las cercanías de su choza, luchaba con él, y le vencía fuerza de fe, de oración, ayunos y penitencia. Un nuevo golpe hizo temblar la puerta. Palemón, que tenía un genio vivo, ya no se pudo contener, y dijo, asomándose al ventanillo, ¿por qué me molestas? Fuera, una voz contestó, padre mío, yo quiero que me recibas para ser un monje a tu lado. Palemón siguió rezando, solo después de varias horas, que sin duda fueron para él unos segundos, se decidió abrir la puerta para examinar al inoportuno visitante. Encontrándole arrodillado en la arena, con los ojos clavados en la luz, parpadeante, sospechó, le dijo, que eres realmente un hombre de carne y hueso, pero, ¿cómo has llegado hasta este lugar, donde nunca el hombre ha puesto sus pies? En efecto, por entonces el desierto de la Tebaida era todavía un desierto, y los solitarios, verdaderos solitarios. Ya ves qué grande es mi retiro, añadió el anciano dirigiéndose al desconocido, y con sus brazos flacos, le mostró la planicie calcinada por el sol. Ni un árbol, ni una palmera seca, ni una mata espinosa. Limitada a lo lejos por picos abruptos de color ocre, la dorada planicie lucía con los reflejos hirientes del amanecer. A alguna distancia se extendía ondulante una cordillera de dunas, detrás de la cual nacía el sol. De lado opuesto, una roca cubierta de grietas cortaba el horizonte, poniendo ante los ojos la perpetua desolación de la piedra desnuda y muerta. No importa, dijo el recién llegado sin levantar los ojos, yo quiero imitar tu vida. No es una cosa fácil lo que te propones, respondió el viejo Abad Palemón. La Escritura nos habla de ayunos, de vigilias y de oraciones. Si tienes fuerza para pasar la mitad de la noche en vela, meditando la ley del Señor, para trabajar haciendo esteras, cuerdas, cestos y silicios, para ayunar todos los días hasta ponerse el sol durante el verano y durante el invierno, varios días seguidos, para no comer otra cosa que pan y sal, para rezar 60 veces durante el día y 50 durante la noche, para destruir la voluntad propia y matar las malas inclinaciones del instinto. Si te crees dispuesto a practicar todas estas cosas, entra, imita mi vida, te daré un rincón en mi choza para vivir y un espacio en mi estera para dormir. El hombre continuaba de rodillas pidiendo a Palemón que la admitiera como discípulo. Palemón, que no hacía nada sin consultar a Dios, entró en su celda, oró largo rato y al salir de nuevo preguntó al postulante, ¿cómo te llamas? Pacomio, respondió él. Hermano, añadió el Abad, para comenzar nuestra unión demos gracias gracias a Dios, que ve todas nuestras acciones. Aquel día el anciano rezó, trabajó y leyó con su discípulo. Al llegar la tarde comieron un poco de pan. Después, el anciano dijo a Pacomio, moja algunos cuncos de hojas y fibras de palmera, pues es costumbre velar orando y trabajar toda la noche, que precede al domingo. Después de ponerse el sol, permanecieron en pie alabando a Dios, haciendo sus trabajos y venciendo el sueño. Cuando la necesidad de dormir empezaba a inquietarles, salieron de la habitación y empezaron a llevar los cestos de arena de una parte a otra. Y cuando el anciano veía que el sueño se apoderaba del discípulo, le decía estas palabras, vigila Pacomio, vigila, para que Satanos detiente, porque muchos se durmieron para su mal a causa de la tiranía del sueño. Al llegar el día de Pascua, el abad dijo a su discípulo, hijo mío, hoy es una gran solemnidad. Ve a preparar alguna cosa para comer al mediodía y guarda algo, a fin de comer también un poco en la tarde. Pacomio hizo como se le había mandado, y al llegar la hora de sentarse a comer, después de orar, cuando Palemón se dio cuenta de que sobre la sal había un poco de aceite, se hirió violentamente en el rostro y empezó a decir, han crucificado a mi señor por mí, y voy a tomar aceite, que ensobervece el cuerpo. Dicho esto, se levantó y se retiró indignado. Entre tanto, Pacomio arrojó por la ventana la sal empapada de aceite, y trayendo otra rociada con ceniza, se la presentó el anciano diciendo, come señor y padre mío, come y perdóname. Si no fuera por la lámpara del santuario, dijo el viejo, por lo que hemos de trenzar, no habría entrado aquí en este maldito licor. Después se levantó y comieron con santa alegría y con lágrimas en los ojos. Otro día, al volver del trabajo, Pacomio observó que su maestro atizaba el fuego debajo de un sartén. Sorprendido se decía en su interior, ¿qué es lo que cueza ahí el viejo? Al poco tiempo, Palemón dijo, pronto Pacomio, tráeme un plato. Cuando tuvo el plato delante, el abad vació la sartén y aparecieron unos cuantos higos duros. Después se levantaron, rezaron y comieron, dando gracias a Dios, porque lo amargo se hace dulce para el que tiene hambre. Así pasó un año, pasaron dos, cuatro, seis. El prestigio de Palemón empezó a extenderse, sus admiradores venían a vivir alrededor de él, y el desierto estéril se cubría de chozas. Él, sin embargo, no quería llamarse padre ni maestro. A todos trataba como hermanos, y cuando alguna vez era necesario dar un consejo, lo hacía con la misma suave humildad, temeroso siempre de caer en el pecado del orgullo. Los milagros mismos que Dios ponía en sus manos angélicas pesaban de tal modo en su sencillez que frecuentemente los hacía por medio de pacomio. Desconfímos de cuanto halaga nuestra vanagloria, decían sus discípulos. Y sucedió que un día en que estaba trabajando y meditando en la Sagrada Escritura alrededor de una hoguera, llegó un hermano que se llamaba Juan y dijo, viendo los carbones, puesto que se jactan de ser servidores de Dios, que el que tenga fe entre ustedes se ponga de pie en el fuego diciendo la oración evangélica. Se encendió en ira Palemona y dijo, maldito sea el demonio que ha sembrado ese mal pensamiento en tu corazón. Pero el monje, despreciando estas palabras, se metió en los carbones, dijo la oración y salió sin daño alguno, y se retiró con altivez sin despedirse. Esta es en verdad, pensaba Bacomio, una criatura escogida por el cielo para manifestar su poder infinito. Pero el bienaventurado Palemón le sacó de su error, diciendo, los que se deleitan en caminos perversos caerán en precipicios por permisión de Dios. Si conocieras, hijo mío, el interior de este hombre llorarías de pena. Al día siguiente volvió Juan corriendo como un loco y dando gritos desesperados. Desgraciado de mí, decía, el orgullo me ha perdido, y contaba una historia peregrina. Una mujer había llamado a la puerta de su choza clamando, ábreme señor y padre mío, escóndeme hasta el amanecer, que los acreedores me persiguen. Ciegamente, él la recibió en su habitación, y delante de ella se puso a orar como de costumbre. Mas poco a poco, herido por las flechas envenenadas de los pensamientos malos, se acercó a su huésped, el cual, transformándose en una bestia feroz, empezó a golpearle y arrastrarle por el suelo. Entonces se dio cuenta de que había sido un juguete del demonio. Grandes esfuerzos hizo Palemón para calmarle, pero a punto estuvo de morir por un madero que le lanzó el endemoniado. Pero Dios le conservaba para dirigir los pasos de su elegido Pakomi. En cierta ocasión, una enfermedad le puso a las puertas de la muerte. Deseando conservar aquella vida preciosa, los que le rodeaban llamaron a un médico, el cual, apenas debió, dijo, aquí la medicina no tiene nada que hacer. Es un sufrimiento de asesis. Que coma algún alimento agradable y se curará. Dóxido al consejo, Palemón aceptó algunas cosas de las que comen los enfermos. Pero a los pocos días, viendo que no curaba, habló de este modo a sus hermanos. No crean que la salud viene de los alimentos precederos. Perecederos. La salud y la fuerza están en nuestro Señor Jesucristo, pues si los mártires resistieron hasta la muerte cuando les quemaban o les torturaban o les cortaban la cabeza, era porque tenían fe en Dios. Era porque tenían la fe de Dios en el alma. Y yo voy a asustarme por una simple enfermedad. Ya ven que les he obedecido, pero sin conseguir nada. Así que volveré a mis prácticas de costumbre. Entretanto, Pacomio empezaba a tener también visiones y revelaciones. Él se las contaba sencillamente a su maestro, pero Palemón callaba. ¿Por qué no me hablas, padre? Preguntaba el discípulo. Oremos. Contestaba siempre el anciano. Tal vez ahí se ocultaba también el espíritu del orgullo. Sabía tanto de sus astucias y sus maldades. Dios me llama, le decía Pacomio, para organizar la vida cenobítica en el desierto, para recoger a los solitarios dispersos en grandes monasterios, para guiar a muchos en el camino del bien. La regla que ando a observar la ves aquí escrita en esta tabla por el ministerio de los ángeles. Palemón temblaba, temblaba por su hijo predilecto, y en su larga experiencia en las artes de Satán, olía una y otra vez las tablas milagrosas. Pero sin poder hallar en ellas el menor rastro de azufre, y rezaba y rezaba en su anhelo de conocer la voluntad de Dios. Al fin, una mañana le dijo a su discípulo. Vístete de fortaleza, que Dios te llama para realizar una obra grande. Es necesario empezarla cuanto antes. Yo soy viejo, mis pobres piernas no resisten el peso de mi cuerpo. Mis pupilas empiezan a llenarse de nieblas. De mi cabeza han desaparecido los últimos cabellos blancos. Sin embargo, mientras viva estaré junto a ti, para levantar el monasterio y recibir a los hombres que vendrán de todas partes del mundo. Y aceptando por primera vez los presentes de oro y plata que traían sus débotos de Tebas, de Alejandría, de Antoquía y Herápolis, empezó a abaricar un gran monasterio en Tabena. Mas no logró verlo, la acabada. El día mismo en que sus discípulos celebraban su centenario, se quedó dormido con una sonrisa angélica en los labios. Los anacoretas, arrodillados alrededor de su celda, vieron un coro de ángeles que se levaban en los aires, llevando entre sus túnicas el alma del bienaventurado penitente.